Dios le bendiga, Dios le bendiga, saludos familia, hablando de la familia, mira, aquí tenemos la familia, andamos en la ministerial haciendo el trabajo y quiero presentarles para que vean a alguien que extrañaban, que nos ven hace tiempo y por aquí les tengo a Ángeles, evangelistas de la calle. Dios le bendiga a cada familia, te hablas de la gente de la calle, ya no es bajo el puente, sino de un apartamento que Dios puso en mis manos, para mí y Juven, como yo sé, puedo contar un corto testimonio de lo que pasó con este apartamento, me encontraba yo en la calle con mi hermano Juven y me habían ofrecido un lugar donde quedarme, pero me quedaba yo, tenía que quedar yo solo, pero yo ando con Juven y no quería dejarlo solo y él me dijo que se sentía solo. Pues comencé a orar al Dios del cielo ese mismo día y le dije a joven en el terminal, lo encontraba en una parada y Dios me habló a mi vida, profetice por mi boca que yo iba con un apartamento en mi hermano y ese mismo día Dios lo hizo, creyendo que yo lo hace porque él no es ni hijo de hombre, ni hombre para mentir. Eso quiere decir que tu palabra tiene poder. Y eso en el, dice la Biblia que en la, en la, en la, en la boca de tu siervo hay poder para, para bendecir y para destruir. Estamos cerquita de donde tú te quedabas, o sea, Dios te levantó de afuera del interpelio y te dejó cerca para que siga haciendo tu trabajo. Dios me pone en el apartamento hace una semana, me pone en el apartamento en mis manos, sin un chavo, sin un dinero, por fe. Porque Dios me suplió un trabajito, gracias a Dios, y estoy trabajando y pude pagar mis apartamentos, no solamente eso, ya tengo mi juego cuarto, ya casi llega esta semana que viene. Y estos muebles que usted ven aquí, el segundo día me los encontré afuera. Me estaban esperando de afuera. Me estaban esperando. Mi pastora sale y me dice, Ángel, tenemos que buscar algunos muebles. Y yo le dije, no, yo lo que tengo que buscar, sigue buscando a Dios. Porque dice la Biblia, buscar el Señor de Dios y su justicia, se le añadió. Y después los muebles. Y los muebles, microondas. Al mismo día. Vino, este apartamento vino con nevera, vino con estufa, vino hasta con comida y todo, porque había que hasta comida aquí dentro. O sea, Dios se encarga de lo suyo. Dios se encarga, buscar el Señor de Dios y su justicia. Ese es el secreto. Ahí es donde está la bendición del pueblo de Dios. El que te predique, el que te predique, este, tanta vanidad que te están predicando. La prosperidad del cristiano está en buscar la salvación. Porque nuestra prosperidad no es aquí en la tierra. Esto Dios lo hace para que estemos un poco cómodos. No cómodos, porque muchos se han acomodado y que han pasado se han olvidado de la palabra. Se han olvidado de la verdad. Y están predicando vanidad y vanidades. Están predicando prosperidad. La prosperidad de la iglesia, mira, si tú te vas a la Biblia, dice que estamos de pasada. Y si estamos de pasada, o sea, no es para poder ir cómodos. Porque si estamos de pasada, porque nuestro rey, nuestro galardón, está ahí arriba en los cielos, dice la Biblia. O sea, que nuestra prosperidad, nuestra prosperidad, está en los cielos. Hay una mansión que nos espera. Hay muchas mansiones que ustedes por ahí, guau, quisiera tener una mansión como esa, porque si ya la mía está. Simplemente me está esperando. ¿Qué yo tengo que hacer? Guardar mi salvación. Contebol y temblor. El ministerio, zona de rescate. Vamos para la calle pronto. Vamos para la calle a predicar. Porque a eso es que Dios me ha llamado a predicar en la calle. Él me dice que hay muchos caminos que lo voy a hacer para este resto. Pero al final, el camino de muerte. O sea, sigue batallando, sigue luchando, sigue peleando la buena batalla de la fe. Échale mano a la vida eterna. Pelea por tu salvación. Me llama la atención porque debajo del puente, Ángel predicaba lo mismo. Aleluya. Allí en Dan Town, en la calle, predicaba lo mismo. Aleluya. Amén. Aquí con un techo, un mueble, predica lo mismo. Ya el mensaje está claro, ¿verdad? Quiere decir que cuando venga el momento duro, que cuando venga la persecución, que cuando venga la crisis, siga siendo el mismo. Era Rubén. Rubén es una persona que también está en su proceso en la batalla. Pero como me dijo fuera de cámara, Ángel Rubén le dice, no me dejes, quiero estar al lado tuyo. Procura, si tú te vas a juntar a alguien, a alguien que te dé la mano. No a alguien que te hunda, que te quiera oír mal. Aquel que te dice, vente, vamos a darle un pasecito, no es tu amigo. Exactamente. Aquel que te dice, vente, yo te pago la caneca, no es tu amigo. Amigo aquel que te dice, vamos a salir de esto. Porque yo también estuve envuelto en las drogas, en la calle. Que mucho me señalaron, pero donde estaban los que decían, vente, te voy a llevar donde tú saliste. Hola, buenas noches, buenos días a todos. Aquí con el hermano Ángel, el pastor, su esposa, el hijo. Estamos bendecidos. Tenemos el departamento. Y ahorita que estaba el hermano predicando, diciendo que yo lo saco de la calle, sí. No nomás lo sacó él, nos sacó a nosotros también. ¿Entiendes? Entonces dijo, levántate, porque yo tengo una proposición para ti. Pero nos dijo nosotros. Entonces, de lo que estaba diciendo del departamento y todo, él sí va bien solo para acá. Pero yo me sentí solo. Le dije, ¿sabes qué? Si te vas, me sentí solo, amigo. No, vente. Te vas conmigo. Tienes, y aquí estamos. Gracias a Dios le damos que estamos juntos aquí. Estamos trabajando un poquito, pero como quiera, ya es por lo ver para nosotros. ¿Me entiendes? Y él no nos olvida. Nunca te dejaré ni te soparé. Ah, bueno. Así como hicimos nosotros como siguió. Yo también estoy luchando conmigo mismo. Porque está duro. ¿Me entiendes? Está duro. Ataques aquí, ataques allá. El demonio te zambarea para acá y para allá. Y quiere que dices, no, no sigas a Dios, sigues a mí. Pero, como Dios dijo, cuando Satanás le voy al Templo de Dios, creo que le digo, te daré todo esto si te rodillas y me adoras. Que le dijo Dios, tu Señor Dios no será tentado. ¿Verdad? Entonces, y mire. Pero gracias a Dios que estamos bien. Y el pastor y la familia venían a visitarnos. A visitarnos. A tiempo la extrañábamos. Sí, ya nos extrañábamos. Para mí la sorpresa es verlos ustedes. Ustedes se ven más pegados a Dios que desde todo el tiempo que yo los he visto. Ahora es cuando me has pegado. El tuceso se refleja. Así que nosotros nos vamos. O sea, nosotros vinimos a bendecirlo. ¿Y quién se va con bendición? Bueno, cada vez que te veníamos de bajar de los puentes, la pastora como se pone. Tristísima, ¿verdad? Cuando te íbamos. Cuando íbamos al puente que te dejábamos. El proceso. El proceso. Tú me tienes que someter al proceso de Dios. Tú me entiendes. Me gustara o no me gustara. Y eso es lo triste de muchos, que no se queden a meter al proceso de Dios. Tú me entiendes. Pero yo te voy a decir algo. Nunca es tarde. Tú me entiendes. Yo pensaba que yo no tenía ni oportunidad. ¿Tú te acuerdas de una llamada que tú me diste un día? Que tú me dijiste, yo creo que ya Dios no tiene trato conmigo. ¿Te acuerdas de eso? Tú te estabas despidiendo a mí y te dijiste, ya yo creo que ya Dios no tiene trato conmigo. ¿Te acuerdas que nosotros declarábamos? Te enviamos ángeles debajo de ese puente. Y mira, no te abandonaste. Pasé batalla, pasé lucha, pasé por el desierto. La canción de Canarias dice, suelta lo que es mío. Suelta mi matrimonio. Suéltalo en el nombre de Jesús. A mí me pasó lo mismo, debajo del puente, yo dije, me cansé. Suelta mi matrimonio, suelta el ministerio.